Pensé que podrías tener hambre. Debe ser por eso que te sientes con náuseas. Te traje algunas cosas. Espero que algo de aquí te guste. Te trato como una reina. Estás en graves problemas. ¿En problemas? ¿Por qué dices eso? Porque no lograrás salirte con la toalla. ¿Y quién va a impedírmelo? ¿Los Yurucán? ¿Te crees parte de esa familia? Eres una simple sirvienta. Una de las muchas sirvientas. Come algo. Nos iremos de aquí. ¿De qué hablas? Deja de hablar tonterías. No iré contigo a ninguna parte. Elif, date prisa. Come algo. No lo haré. ¡Deja de discutir y come algo ahora! ¡No quiero! ¡Hazlo! Golpéame. Eso no me sorprendería. Nunca te lastimaría. Suéltame, no me toques. Elif, sé que te enamorarás de mí. Algún día me amarás como yo a ti. ¿Qué? Maxu, déjame en paz. Elif. No me toques. Elif. Ya te lo dije. ¡No me toques! ¡Déjame tranquila! Es aquí. Tú espera en el auto. ¿Estás loco, Maxu? ¡Suéltame, por favor! ¡Maxu, déjame! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Déjame tranquila, Maxu! ¡Ya vos, acuélsame! ¡No me toques! ¡Maxu, no! Tranquila. Vaya, 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 vaya. Don Caramán nos vino a visitar. Déjala ir. Míralo. Un verdadero hombre. Todo un héroe. ¿Por qué está persiguiendo a Elif? Yo estoy con ella porque es mi prometida. ¿Qué tiene que ver con usted, Caramán? Escucha. Escucha bien, Maxu. No pretendas más de lo que puedas conseguir. Baja el arma. ¿Y qué cree usted que es lo que quiero conseguir, don Caramán? ¡Maxu, es suficiente! Tranquila. Espera, tranquila. Entrégame ese teléfono. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Lentamente! Amor, llamando. Lo está llamando su esposa. ¡Aló! ¡Buen día, señora! ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Dónde está Caramán? Tengo un arma apuntándole. ¿Qué dijo? ¿Con quién hablo? Soy Maxut, señora. El prometido de Elif. ¿De Elif? Sí. Vine a buscarla y nos íbamos, pero don Caramán apareció de repente. Suerte, teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Lo que pasa es la decisión de don Caramán. O se va de aquí sin dar problemas. O recibe una bala en medio de la frente. Deja esa arma, Maxut. Usted decide, don Caramán. O se comporta y sale de aquí. O muere ahora mismo. Ella no te quiere. Déjala en paz. ¡Pero yo la amo! ¡Yo nunca podré amarte! ¡Pero yo sí te amo! ¡No! ¡Pero yo! ¿Quién habla? ¿Dónde está Caramán? Tengo un arma apuntándole. ¿Qué dijo? ¿Con quién hablo? Soy Maxut, señora. El prometido de Elif. ¿De Elif? Sí. Vine a buscarla y nos íbamos, pero don Caramán apareció de repente. Suerte, teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Lo que pasa es la decisión de don Caramán. O se va de aquí sin dar problemas. ¿O recibe una bala en medio de la frente? Ella no te quiere. Déjala en paz. ¡Pero yo la amo! Te mando, Caramán. El teléfono al que llamas se encuentra apagado. ¡Yo nunca podré amarte! ¡Pero yo sí te amo! ¡No! ¡Suegra! ¿Qué cree que está haciendo, ah? ¡Suéltela! 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 ¿Qué pasa, hija? Suegra, Caramán. ¿Qué pasó con Caramán? Alguien secuestró a Elif. Llamé a Caramán. Un hombre contestó al teléfono. Dijo que lo estaba apuntando con un arma. ¿Qué estás diciendo, querida? ¡Suéltela ahora! ¡Suéltela! 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 ¡Si vuelves a acercarte a Elif, te arrepentirás! ¡Arrepentirte! ¡Levántate! ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Vamos, salgamos de aquí. ¡Muévete! ¡Muévete! No te preocupes, ya pasó. ¡Maksud! 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 ¿Estás bien? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Estoy bien! ¿Dónde están? ¿Se fueron? Se fueron, primo. Recién partieron en el auto. Deje su mensaje después del tono. No. Está apagado. ¿Y si le pasó algo? ¿Pueden haberlo herido? No. Llamaremos a Elif. Ya llamé a Elif. Tampoco contesta. Tú me delataste, ¿cierto? Me dio mucho miedo, Maksud. El hombre vino a amenazarme. Él iba a llamar a la policía. ¿Qué policía? Tú no tienes conciencia. ¿Qué clase de primo eres? ¡No eres más que un traidor! ¿Ah? Maksud, no. Primo, basta. Deberías avergonzarte. ¡No eres un hombre! ¡Desgraciado! Maksud sabe en qué hospital está internada mi hermana. ¿Qué pasa si intenta lastimarla? No te preocupes. Tal vez Jalil está allá ahora. Nazli está bien. Pronto podrás llamarla. Sí. No puede ser. ¿En qué problema nos metimos? Llamaré a la policía. Karamán llamando. ¿Aló? ¿Estás bien, querido? Sí, no te preocupes. Gracias a Dios, Karamán. ¿Qué hay de nuestro bebé? Nuestro bebé está bien, ¿cierto? Tranquila, Elif, está bien. Karamán, ¿quién la secuestró? ¿A dónde están? Defne, mi amor. Estamos bien, no te preocupes. Te llamaré más tarde, ¿te parece? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me siento muy mal. No te preocupes. No te preocupes. En realidad, el Фонд passé se se General de la chivesa.